Policías de Nueva Jersey se convirtieron en ángeles salvadores de un niño de tres años que cayó a una piscina que había dejado de respirar el pequeñito. Ve aquí como varias patrullas aceleraron para llegar a la casa donde estaba la criatura, luego de que familiares llamaron al 911. Al llegar, los oficiales le aplicaron reanimación cardiopulmonar hasta que gracias a Dios reaccionó. Uno de los agentes dijo emocionado que el sonido que hizo el pequeño al volver a respirar le hizo recordar el nacimiento de su bebé.